Me venciste Esta guerra la ganaste con tu amor Me venciste Invadiste cada frente en mi interior Y ahora sé que quizás fue tu paz la que todo sanó Con tu mano le diste a este humano paciencia y perdón Soy tuyo Hoy me rindo ante tu amor Tu dulce voz Mis armas derrotó Con tu mano le diste a este humano paciencia y perdón Soy tuyo Hoy me rindo ante tu amor Me venciste Perdonas todas mis fallas del ayer Me venciste Hoy yo puedo ver un nuevo amanecer Y ahora sé que quizás fue tu paz la que todo sanó Con tu mano le diste a este humano paciencia y perdón Soy tuyo Hoy me rindo ante tu amor Tu dulce voz Tu dulce voz Mis armas derrotó Con tu mano le diste a este humano paciencia y perdón Perdón Soy tuyo Hoy me rindo ante tu amor Tu dulce voz Y sé que puse resistencia Pero me enamoró tu esencia Y sé que puse resistencia Tu dulce voz marcó mi corazón Y ahora estoy mejor Por ti soy tuyo Hoy me rindo ante tu amor Tu dulce voz Tu dulce voz Mis armas derrotó Con tu mano le diste a este humano paciencia y perdón Perdón Porque soy tuyo Hoy me rindo ante tu amor Te dicealar Tu dulce voz Recuerda Te dissealar Por ti No No Gracias.